Ella es la potra Morales, mujer fuerte y decidida Cansada de la pobreza, refirió a arriesgar su vida Para ayudar a sus padres, dejó su patria querida Un gran dolor en el alma, dijo a sus seres queridos Voy a cruzar tres fronteras, me voy a Estados Unidos Pasaré por Guatemala, también por México lindo Envidia de las mujeres, vamos en redes sociales Luz de cuerpas que se tiene, por toditos los lugares Inteligencia resalta, la hermosa potra Morales Tu lengua no tiene pelo, porque habla bien y muy claro Cuando tiene que decir, algo que no le ha gustado Nacida en El Salvador, no tiene miedo al trabajo Una gran compositora, alegre de corazón El orgullo de sus hijos, y de ellas son el motor Para salir adelante, y cada día ser mejor Ella es la potra Morales, salvadoreña en acción No pierde las esperanzas, de volver a su nación Y abrazar a su familia, que la esperan con amor No pierde las esperanzas, de volver a su nación Gracias.